Policías Estatales, FESPE. Impiden que se lleve a cabo fiesta patronal en Santa Rosa de Lima. 24 de agosto 2019, Villagran Guanajuato. Decenas de elementos de las Fuerzas Públicas del Estado, FESPE, impidieron que se llevara a cabo la festividad patronal de Santa Rosa de Lima, señalando que no cuentan con los permisos correspondientes para realizar dicho evento. Los habitantes señalan que los uniformados no les permitieron el acceso a la comunidad a los dueños de los juegos mecánicos así como de los puestos de comida. Además de no permitir que la tradicional banda se subiera al escenario a tocar debido a la falta de los permisos que argumentaron. Ante esta situación, los habitantes resaltan que ellos no tienen culpa de las órdenes del gobernador Diego Sinue. Que ellos no puedan disfrutar de los juegos mecánicos que año con año llegan como parte de la festividad. El jardín principal a las afueras del recinto parroquial se encuentra blindado de policías estatales, FESPE. Que se encuentran haciendo una valla para que los grupos musicales no suban al escenario. Los mandos encargados indicaron que. Seguirán haciendo guardia en la comunidad así como en el jardín principal, quienes no se irán ni permitirán que se lleve a cabo la festividad a pesar del desacuerdo de la gente. Recordemos que Santa Rosa de Lima ha cobrado notoriedad nacional debido a ser origen del grupo delectivo denominado Cártel de Santa Rosa de Lima, dedicado a la comercialización ilegal de combustible robado de los ductos de petróleos mexicanos.